Muy buenas a todos mis personitas humanas, el otro día me encontré con dos comentarios de dos personitas humanas que habían tenido problemas para mandar el Ethereum a Ronin Uno lo mandó desde Metamask a Ronin, sin usar el puente Y otro lo había mandado directamente desde Binance a Ronin En ninguno de los dos casos apareció ese Ethereum, ese Ethereum se ha perdido, no se ha perdido Yo me puse en el compromiso con esas dos personas de ayudarles a resolver ese problema No está perdido, ya te lo aclaro antes de empezar No está perdido ese dinero, ese Ethereum Pero te va a costar un dinerito recuperarlo Intro y empezamos Muy bien, antes que nada te voy a dejar en la descripción del vídeo y en el comentario fijado el link de referido mío de Binance Por si me quieres apoyar, me ayudarías un montón No es necesario, si quieres poder crearte una cuenta completamente independiente No hay necesidad de apoyarme Muy bien, como os decía, mirad Yo aquí tengo abierto mi Metamask Nos va a hacer falta Bien, lo que la gente ha hecho es mandar sus Ethereum a Ronin Pero lo que no saben es que cuando tú usas el puente Lo que haces es convertir los Ethereum en Ethereum que se puede usar para comprar No es Ethereum como tal Conviertes los Ethereum en W Ethereum, creo que es Bien, para eso tenemos otra opción para recuperarlos Ya que no nos aparece aquí Tenemos que entrar en otra cuenta Podéis entrar en otra cuenta de Google Chrome O podéis entrar también en Internet Explorer Cualquiera es posible Es posible Le damos a Metamask Tenemos que descargar un nuevo Metamask Y tenemos que agregarlo a las extensiones de este nuevo ¿Ok? Lo vamos a ir descargando Perfecto Perfecto Instalar Y aquí lo tenemos agregado Agregar, perfecto Vamos a darle un segundito que lo agregue Ahí abajo sale que lo está agregando Una vez que lo agregue lo vamos a abrir Y ahora os explico bien lo que vamos a hacer Activarla, bien Bienvenido, empezar Perfecto Bien, ahora cuando llegamos a este punto Que nos dice ¿Es nuevo en Metamask? No, ya tengo una frase secreta de recuperación Sí, vamos a establecer Bien, vamos a decirle que no No, ya tengo una frase secreta de recuperación Y cuando vayáis Os va a pedir la frase semilla Y cuando vayáis a poner la frase semilla Tenéis que poner la frase semilla de Ronin ¿Me explico bien? También vais a poner la frase semilla de Ronin Lo que va a hacer es abrir vuestra billetera Ronin en Metamask Y de ese modo vamos a poder ver los Ethereum que pensabais que habíais perdido ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer una vez veamos? Una vez abramos esa Metamask con la frase semilla de Ronin Bien, pues vamos a ver efectivamente que los Ethereum están ahí Y nos lo vamos a tener que mandar a nuestra dirección real de Metamask Es decir, volvemos a nuestro Metamask Copiamos esta dirección Y desde ese Metamask donde vemos los Ethereum lo mandamos a este Y después desde aquí lo mandamos a Ronin Pero ya a través del puente, por favor no vayáis a cometer el mismo error Lo mandamos al Ronin a través del puente ¿Qué es lo que va a pasar? Pues efectivamente vais a tener que pagar la comisión De sacarlo de Ronin a Metamask Y después vais a tener que volver a pagar la comisión De pasarlo de vuestro Metamask a través del puente Quiero ser muy pesado con ese punto a Ronin Pero la parte positiva es que no habéis perdido todo el Ethereum Que hayáis podido mandar En algunos casos será mucho, en algunos casos será poco En algunos casos también tened en cuenta que la comisión Os la van a cobrar desde Metamask Tenéis que tener Ethereum en vuestro Metamask Para poder pagar esa comisión Detalle importante Y por mi parte no tengo nada más que contar Con este mar en calma de este atardecer Me despido por el día de hoy Dale un gran like si te ha gustado el vídeo Y recuerda que me ayudarías un montón si te suscribes Que te voy a dejar por allí el link Para que te suscribas el icono Y que por aquí abajo te voy a dejar un vídeo Que seguro que te va a interesar O al menos YouTube dice eso Un saludo a todos, nos vemos y nos miramos ¡Chau!